Venimos ya hace cuatro meses trabajando fuerte en la colonia y trabajando junto a los productores, tratando de normalizar muchas vías de comunicación que es verdad estaban complicadas, pero que la hemos podido revertir. Ahora en los próximos días vamos a estar trabajando en el límite con Sauceviejo y luego en el límite con San José, que tenemos cuestiones pendientes a resolver ahí. Pero contento, el tiempo nos ha permitido poder desarrollar estos trabajos. Entiendo que vamos a tener varios días más de tiempo bueno y la idea es estar cerca del productor, como lo venimos haciendo y la verdad que así da gusto trabajar. ¿El productor está conforme? Algunos sí, otros por ahí no tanto, pero bueno, desde la comuna queremos escucharlo, estar siempre presente y también que ellos nos entiendan que a veces no podemos resolver todos los problemas a la misma vez, pero de a poco vamos mejorando. Tienen la dificultad como tantas comunas de tener espacios absolutamente extraordinarios en dimensiones, ¿no? Sí. La cantidad de kilómetros que tienen ustedes excede tal vez a lo que puedan llegar a trabajar. Sí, sí, una colonia muy grande, muy grande. Tenemos cerca de 17.000 hectáreas, 150 kilómetros de camino. Si bien tenemos una Champions nueva y un tractor reparado nuevo, tenemos un disco también todo renovado, pero la colonia es muy grande, es muy grande, el personal es escaso y por eso nos vamos sectorizando semana tras semana. ¡Gracias!